¡Honduras! 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 ¡No puede que no sea Honduras! ¡Imposible! ¡La puta madre! ¡Purruto! ¡Es que voy a estar... ¿Podrás lograrlo? ¡Portugá... Brasil, Brasil! ¿Cuál es la bandera de Honduras, boluda, todo esto? ¡Ah, no, niña! ¡No, no, yo no conozco a esta gente! ¡Argentina! ¡Diaaaas! ¡Ratipatria! ¡Suecia! ¿O Suiza? ¡Nah! ¡Bueno, eh! ¡Es un país de primer mundo! ¡Es un país de...